A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Petróleo y Desarrollo. Conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en el nuevo programa de Petróleo y Desarrollo, el primer programa de este año 2020. Y para este programa hemos invitado al economista Luis Luna, catedrático universitario, investigador, autor de varios libros, y una lista permanente del tema económico del Ecuador. Así que, estimado Luis, bienvenido al programa. Vamos a hacer una evaluación general de lo que sucedió en este 2019 y qué es lo que va a suceder en el año 2020, una vez que el gobierno ya tiene la proforma presupuestaria del año siguiente, y también de una reforma a la ley tributaria, que ya vamos a analizar aspectos específicos. Así que, bienvenido, estimado Luis. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y me parece excelente empezar así el año. Y deseamos a los televidentes y a ti, pues, que tengan felicidad y salud, sobre todo en este periodo que va a ser un poco difícil para el país. Sí, muchas gracias. Sí, me gusta una trilogía de frases de lo que dijo la gente, los amigos, por Navidad y por fin de año. Dijeron bendiciones, salud y éxitos. Entonces, eso hay que desearles a todos nuestros televidentes, a la gente de Quito y a la gente del Ecuador. Gracias, estimado Luis, por venir y aceptar esta invitación. Bueno, yo tengo preocupación por el tema del presupuesto, que se aprobó por parte de la Asamblea para el año que viene. Y yo veo que hay inconsistencias y, sobre todo, temas que son de expectativa en lo que tiene que ver con los ingresos que van a financiar el presupuesto del año 2020 y en cuanto al gasto. En el tema del presupuesto, observo que el gobierno todavía mantiene visiones optimistas y eso está bien, que tenga visiones optimistas, pero al revisar unos datos y, sobre todo, criterios de analistas especializados en materia económica, decían que en cuanto a las exportaciones, por ejemplo, de este año que terminó, las exportaciones no petroleras solo destacaban que fue en el caso de la exportación del camarón y que en las otras, como el caso del banano, el caso del café y otros productos que son de las agroexportaciones, prácticamente, inclusive en algunos casos, hay decrecimiento. ¿Cómo mantener esa expectativa para el año que viene sobre esto? En general, las exportaciones no primarias, digamos, las industrializadas, van a tener una cifra baja, a pesar de que las exportaciones petroleras y las de otros productos primarios sí tienen alguna situación ventajosa. En el fondo, el total de las exportaciones va a ser más o menos el mismo del año 2018. Ya, el 2018. Y en materia de... porque, claro, las exportaciones son las que le generan ingresos de divisas al Ecuador y también, por su origen, responden o corresponden a empresas de exportación que desarrollan una actividad económica muy importante en el Ecuador. Me refiero a medianas empresas y empresas grandes. Las de camarón, las de banano, las de flores, pero también hay de brócoli. ¿El gobierno dice que para este año 2020, en materia tributaria, va a recibir más o menos 14.500 millones de dólares? ¿De esos datos que estamos hablando? ¿Que son similares casi a los del año 2019? Sí. El volumen de los ingresos que está pensando el gobierno tener están más o menos en ese nivel. ¿Ingresos tributarios, no? Ingresos tributarios, efectivamente. ¿Para la proforma presupuestaria? Para la proforma presupuestaria, digamos, para el presupuesto, ¿no? Si estamos hablando de 14.500 aproximadamente, y vamos por el lado del petróleo, de acuerdo a lo que se aprobó, el gobierno le puso allí 13.800 millones de dólares por concepto de ingresos brutos, pero no mencionó cuáles son los ingresos netos que va a ir al presupuesto. Y entonces, ¿esa cifra quedó así sin descifrar? Sin descifrar, sí. Uno de los problemas graves es que nosotros tenemos que importar los combustibles y hay que deducir, digamos, de los ingresos que recibe el Estado lo que paga por la obtención de los combustibles. De los combustibles. Y esa es una cantidad bastante grande, alrededor de unos 4.000 millones. Sí. De manera que, además, ahí hay el problema del subsidio, ¿no? Que el gobierno, encima de que tiene que gastar en comprar, tiene que pagar, no recibir, digamos, todo el valor de lo que está subsidiando. Exacto. En esta misma cifra del petróleo, 13.800, ya, lo que tú dices, más o menos, son unos 4.500 millones de dólares por la importación de combustibles y al venderlos en el mercado nacional, el gobierno no recupera esa cifra, ¿no? Ese entonces viene a ser un costo que lo tiene el sector fiscal. Otro costo que tiene que ver con materia petrolera es la preventa del petróleo y los altos costos de producción del barril del petróleo. Y te las dejo como inquietud porque, como tú eres una persona muy inquieta, muy minuciosa en estos temas, a mí me preocupó la cifra que dio sobre este tema en cuanto a utilidad que recibiría el Estado, en cuanto a ingresos para financiar el presupuesto del Estado, descontando todos estos costos, ¿no? El ingeniero Fernando Reyes Cisneros, él es vicepresidente del Colegio de Ingenieros Geólogos, Minas y Petróleos y Ambiental de Pichincha, y él mencionaba que el ingreso neto que va a ir para el presupuesto, descontando estos costos, va a ser de 2.800 millones de dólares, y en términos de porcentaje hablaba que es de aproximadamente el 8% del presupuesto, ¿no? Así de baja es la cifra de ingresos netos que tendría. Es muy baja, inclusive en algún momento se decía que, me parece que el año pasado, que prácticamente se equilibraban los ingresos con los egresos, en cuanto se refiere a la cuestión presupuestaria, con esta situación de la pre-venta a los chinos, etcétera, y que en consecuencia el petróleo no era elemento de incidencia para efectos de los ingresos petróleos. Como que ya no habría que tomarlo en cuenta. Sin embargo, considerando que el petróleo es el principal producto de exportación, pero los problemas generados por las negociaciones del gobierno anterior han llevado a esa situación en la cual nosotros estamos comprometidos a entregar una cantidad muy grande de petróleo a los chinos, por encima de lo que se les debe, ¿no es cierto? Así es. En una relación de 4 a 1 prácticamente. Ajá, así es. Y eso, pues, incide fundamentalmente sobre la situación del petróleo. Por eso, es una cosa interesante la que se ha sucedido ayer, de que prácticamente a partir de ahora estamos fuera de la OPEP, y que como estamos fuera de la OPEP ya no vamos a tener quien nos controle si tenemos cuota o no. Sí. Y en ese sentido sería importante el hecho de que si se explota más, y el ministro anterior de petróleo decía que podríamos llegar en algún momento a 700 mil barriles diarios de producción. Así es. Con esa posibilidad, pues, supongamos que vamos creciendo en la exportación, vamos a ir creciendo en el monto de divisas que recibe el Estado. Correcto. Eso ya vamos a analizar. Pero, ya, entonces aquí yo tengo la inquietud. El presupuesto se aprobó, con lo dio trámite, perdón, la Asamblea Nacional, con 35 mil 498 millones de dólares. Incorporados los datos de los combustibles, ¿no? Sí. 31 mil 469 sin eso. 31 mil sin eso. Y si los ingresos solo para las grandes cuentas nacionales solo van 2 mil 800 millones de dólares, y si tenemos ingresos de 14 mil 500 en tributos más 2 mil 800, estamos hablando sobre los 17 mil millones de dólares. Y quiere decir, ¿y la otra mitad de dónde viene para financiar el presupuesto? Uno de los problemas serios que ya tuvimos este año y que lo vamos a tener el próximo es el desfinanciamiento muy grande, que va a tocar cubrirlo de alguna manera. Una de las fórmulas es la de las negociaciones que se hicieron con el FMI y los otros organismos multilaterales. Pero evidentemente va a tocar buscar fuentes de financiamiento adicionales. Aquí hay un déficit aproximadamente de lo que la Asamblea le dio trámite, ¿de cuántos? ¿De 3 mil 200? ¿Será? ¿3 mil 300 millones? No, es bastante más. O sea, creo que en este año el total del déficit superará los 5, supongo. Es lo que yo les decía, que yo tengo mi intervención, no es que les exageré, sino que aquí las obligaciones que tienen para pagar para ellos no están los valores completos del 40%. Una parte es esa y otra parte es el hecho de que en los ingresos se están considerando lo que llaman la monetización de algunos activos del gobierno, que son 2 mil millones de dólares del Estado. Y si eso no se llega a realizar, eso también queda como déficit. Y se va a incrementar. Y este año, el año pasado, este año, 2019, se calculó mil millones y eso no llegó a haber. Entonces, si es que no se llega a tener los 2 mil millones presupuestados, pues va a haber un hueco mayor en cuanto al déficit presupuestario. Y un año preelectoral es bien difícil que se haga efectivo eso. Yo creo que además, así como lo quiere hacer el gobierno, no es muy confiable. Yo creo que más bien hay que ir por otro replanteamiento en el manejo de los recursos naturales. No renovables. Y sobre todo lo que es el rol del Estado en el manejo de la economía. En términos de endeudamiento, entonces, ¿de cuánto estamos hablando que será el endeudamiento para este año respecto al financiamiento del presupuesto? ¿Qué porcentaje será? La verdad no te podría decir en este momento cuánto puede ser eso, ¿no? Pero el problema de la deuda es un problema muy grave que nosotros tenemos que cubrir en mucho más de 10 años. Y que si llegáramos a cubrir solamente unos 3 mil, 3 mil, 500 millones de dólares anuales, todavía nos queda la deuda después de 10 años. O sea, el problema es un problema realmente muy complicado para el país. Para el país. En todo caso, esto del tema del presupuesto, hay que seguirlo desglosando. Bueno, esperemos que, entiendo que está publicado en el registro oficial, y sí me gustaría, Luis, ir detallando. Yo no sé qué más podrías tú argumentar sobre algunas cosas fundamentales del presupuesto palestino. Y quizás en el caso del presupuesto hay que señalar que el gobierno ha manifestado que va a recortar 600 millones de dólares en cuanto a su gasto. Ya. Pero lastimosamente, por un lado, se aplica eso al gasto de inversión, ¿no? Ya. Al gasto corriente. Ah, claro. Y por otro lado, el monto del gasto corriente, sobre todo el gasto en personal, todavía es muy alto. Es casi la tercera parte del presupuesto total. Sobre los 9 mil millones todavía. Sobre 9 mil millones. Todavía sigue siendo así, ¿no? Sigue siendo así. Inclusive, los datos durante el año eran que en vez de bajar, había subido. Había subido. Porque lo que pasa es que no importa que tú saques 2 mil gentes de a mil dólares mensuales, si pones 500 gentes de a 4 mil. Claro, y es lo que se equivoca el gobierno en eso. Y un poco creo que ha sucedido eso. Es decir, se ha aumentado gente que gana bien y se ha desplazado a gente que gana poco, en vez de hacer al revés. Al revés, claro. Actuar en limitar los grandes pagos y mantener a los que tienen sueldos bajos. Los que tienen. El economista Jorge Rodríguez hablaba, más de 9 mil millones para pagar salarios, ¿no? Y más de 9 mil millones para pagar deuda. Efectivamente. Estamos hablando de cuánto? De 18. 18 mil millones de dólares. 18. Quedarían de los... 12. 12, ¿no? Sí, 12. ¿Y eso sería para inversión? No. Ahí hay una parte que sería para inversión y otra es para otros gastos, porque tú estás solamente haciendo cuenta del gasto corriente, de burocrático, pero adicional tienes otros gastos. Las empresas. Entonces, para empezar, hay un gasto importante ahora en mantenimiento de obras, ¿no? Ya. Porque hay mucha obra que necesita estar todo el tiempo manteniéndose para que funcione. Claro. Y en el presupuesto del gobierno central, ¿no están también las entidades autónomas o si están? No. Hay varias entidades que se manejan independientemente, tienen recursos propios. Tienen recursos propios. ¿No? Entonces, esas entidades no funcionan a través del... Y las empresas tampoco funcionan a través del presupuesto del Estado. Exacto. En todo caso, esperemos que las cosas no se desbalanceen tanto para que el gobierno pueda salir en este año 2020 con las justas, ¿no? Y claro, para el 2021, un año eminentemente electoral, yo no sé si el gobierno va a construir las condiciones fundamentales para poder estabilizar la economía. Bueno, el problema fundamental es que hay que irle bajando el peso al Estado y hay que irle aumentando el peso a la empresa privada en la actividad económica. Exacto. Pero el problema está en que la empresa privada no está respondiendo porque no hay seguridad jurídica. Claro. ¿Ya? Y este año electoral, menos, ¿no es cierto? Claro, exacto. Porque no saben quién va a ser el presidente. Si alguien sabe, pues se sacaría la lotería. Claro, sí, es cierto. Tenemos una situación muy compleja en ese caso. Exacto. Y el otro punto complicado es que los candidatos que se supone tendrían mayores posibilidades, están hablando de que en el futuro ellos no van a poner ningún impuesto. Cuando se sabe que la situación económica del país, no para este año, sino para los que vienen, van a ser años muy difíciles. Difíciles. Si no sacan por la vía de los impuestos, no sé por dónde van a sacar recursos para mantener un tren de gasto del país que en muchos casos es imprescindible. El gasto en educación, el gasto en salud, el gasto en seguridad, hay que mantenerlos. Claro. Y si no hay los recursos, no sé de dónde van a sacar. Sí, bueno, yo soy de la tesis, no sé si coincidamos. O sea, tenemos hoy en día, según los datos asimismo dados por el INEC, y que han sido tomados esos datos del INEC, por ejemplo, por el economista Marco Flores, ex ministro de Economía y Financia. Yo he puesto atención en lo que él ha dicho sobre esta materia, y que es lo que voy a mencionar. Él menciona de que, y además también está en la parte de la exposición de motivos ya del propio gobierno, en esta ley que se tramitó, Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria. El gobierno dice que hay el 57% de la PEA en el Ecuador está en el subempleo y el 4.5% está en desempleo abierto. Entonces, sumando los dos indicadores, estamos hablando casi de cerca del 62% de la PEA de una población que está en el subempleo y en el desempleo. La pregunta es, ¿en estas condiciones es aconsejable seguir poniendo impuestos? A ver, hay dos situaciones ahí. La una es, primero, si el INEG está considerando dentro de la población económicamente activa la enorme migración venezolana que ha venido. Además, además. Porque si es con eso, estamos sobre las dos terceras partes de la población, en subocupación y en desempleo. Entonces, es un problema muy serio para el país. La segunda parte es, ¿y qué hace el Estado? El Estado o el gobierno, si no adquiere recursos para operar, ¿cómo va a trabajar? Ahora, si se graba con impuestos a la actividad privada, la actividad privada no va a tener la posibilidad de salir adelante. Claro, porque ¿quién le compra productos caros? Entonces, yo creo que este año, cada día que pase va a ser una bendición para el gobierno, en el sentido de que se aproxima el día de entregar la aposta. Claro, porque, digamos, a ver, y en eso hemos de coincidir. Las empresas y las personas que tienen ganancia, que tienen utilidad, que tienen ingresos netos después de descontar costos, es correcto que tributen. Porque si no, ¿cómo se mantiene el presupuesto? ¿Cómo se desarrolla infraestructura, equipamiento? ¿Cómo se mantiene la educación? ¿Se financia la educación, la salud y la seguridad interna y externa del Ecuador? Entonces, se requiere que tengamos una cultura tributaria, pero de allí a sobrecargar de impuestos la cosa ya es complicada. Ahí es donde hay las diferencias, las contradicciones y, por ejemplo, en mi caso yo no soy partidario de eso, de sobrecargar de impuestos, porque ¿cuáles son los efectos? Se encarecen los bienes, se encarecen los servicios, se contrae la demanda y después la empresa termina bajando la nómina o cerrando. Y el país se vuelve menos competitivo. Exacto. Y para las exportaciones eso también afecta fundamentalmente. Claro, sí. Cuando hay contracción, las empresas dejan de operar y el Estado pierde porque ya no recauda impuestos. El Seguro Social deja de recaudar las aportaciones de empleadores y trabajadores. Y también, lo que es más grave, la gente pierde empleo. Querido Luis, estamos concluyendo este programa. Yo te voy a seguir invitando. Ya nos hemos de poner de acuerdo si es en el que se viene o en el próximo, porque quiero contar con algunos datos más en materia económica para invitarte, porque yo siempre soy seguidor de ti. Además, tú distribuyes un boletín que yo siempre los reviso y es parte de mi archivo para consulta. Ahora, deseante nuevamente un lindo año 2020 para ti y para la familia. Yo te agradezco por la invitación y espero que lo que nosotros estamos analizando dé un poco de luces para que se tomen medidas adecuadas, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que este año es un año muy complejo para el país y ojalá podamos salir adelante. Yo creo que un tema que queda pendiente y que podríamos trabajar es el tema de la propuesta, ya, del rol del Estado, el rol de la empresa privada. Así es. Eso, pongámonos de acuerdo después. Gracias, amigas y amigos. Nos vemos en el próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presentó Petróleo y Desarrollo Conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo Petróleo y Desarrollo